Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias Hoy es martes 12 julio del año 2019 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les soy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias Live El noticiero estelar en la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles el resumen de las principales noticias Que acontecen en nuestro país y a nivel internacional Antes de iniciar quiero invitarles a que pueda compartir nuestra transmisión en vivo De esta forma no solo usted, sino sus contactos en las redes sociales También estará al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias Vamos a iniciar con la carta que redactó Human Rights Watch En donde insta a la Unión Europea a sancionar al presidente Daniel Ortega Y a otros funcionarios policiales Vamos a ver entre ellos quiénes son estas personas La carta en resumen indicta lo siguiente Human Rights Watch insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros A imponer sanciones individuales incluidas la prohibición de ingresos a estos países Y el congelamiento de activos contra altos funcionarios gubernamentales Responsables de graves violaciones de derechos humanos Incluidos sin carácter restrictivos las siguientes personas El presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional De igual forma el general Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional Quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional En más allá También el general Jaime Banegas, inspector general de la Policía Nacional Por otra parte, el general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial También conocida como El Chipote El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Y asimismo, la carta dice Instamos a la Unión Europea y a sus miembros A condicionar a todo apoyo presupuestario Particularmente el restablecimiento al financiamiento de la policía en Nicaragua Y de igual forma, dice Exhortar a Nicaragua a crear una unidad especial Que junto con el grupo interdisciplinario de expertos independientes De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Supervise la investigación de los delitos más atroces Que han ocurrido en el contexto de las protestas Ese es el resumen de esta carta de Human Rights Watch Enviada a la Unión Europea Solicitando imponer sanciones al presidente Daniel Ortega Y a otros funcionarios policiales De igual forma, esta mañana la Asociación Madres de Abril Se presentó a la Corte Suprema de Justicia Para presentar un recurso por inconstitucionalidad De la ley de amnistía que aprobó el gobierno el pasado 8 de junio Veamos Darío Noticias Por eso esta mañana hemos recurrido a interponer el recurso de inconstitucionalidad Contra la ley de amnistía Que lesiona la búsqueda de justicia de todas las víctimas De este país La Unidad Nacional hace el llamado también a todas sus organizaciones Y a todos los nicaragüenses que recurran a la Corte Suprema de Justicia A interponer el recurso de inconstitucionalidad Y que el tema de justicia vuelva a la palestra pública Como primer tema antes de hablar de otros temas La Unidad Nacional Azul y Blanco por mandato Desde su manifiesto está respaldando hoy, esta mañana a las Madres de Abril con hechos Y llamamos a todos los nicaragüenses y organizaciones A acudir a la Corte Suprema de Justicia Vamos también a encaminar acciones y movilizaciones con respecto a este tema Entonces hemos respaldado de manera activa este mandato Y estamos cumpliendo con la ciudadanía nicaragüense Y con la víctima, empezando este proceso desde el día de hoy Hasta que se encuentre justicia No es cierto que no tienen derecho ellas a que se investiguen los crímenes No lo vamos a dejar pasar Que quede claro al régimen que la Unidad Nacional Azul y Blanco Y quienes la conforman van a tomar esta bandera Hasta que se encuentre justicia Darío Noticias Por otra parte, el doctor Carlos Thunerman Bergey Miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Instó al gobierno de Nicaragua a que cumpla los acuerdos firmados en la mesa de negociación Para que esta pueda reanudarse en los próximos días Darío Noticias Y esa resolución en su punto 2 dice Actualmente, instamos a la pronta reanudación de la mesa de negociación Para un diálogo efectivo y de buena fe entre el gobierno y la Alianza Cívica Y al cumplimiento de los acuerdos que ya se han aprobado en la mesa de negociación Entonces, ese punto lo consideramos de tal importancia Que hemos dedicado mucho tiempo a valorar cuál va a ser nuestra posición En relación a lo que nos está instando la Asamblea General de la OEA Que es a la reanudación de la mesa de negociación Y esa decisión de parte de la Asamblea General Recuerden ustedes que fue aprobada por 20 países Y esos 20 países son de los países más importantes Porque los que votaron en contra Si bien son países que merecen toda nuestra consideración Fueron solo 5, entre ellos Nicaragua En cambio, 20 representan una posición del continente casi Casi es una posición continental Y en consecuencia, nosotros le estamos dando toda la valoración del caso Una reanudación de la mesa de negociación sería Para tratar temas de enorme trascendencia Que son los que están pendientes en la agenda que se aprobó De común acuerdo entre el gobierno y la alianza Están pendientes de considerar a nivel de la mesa de negociación El tema de la justicia El tema de la democratización Y el tema de la democratización Significa conocer los proyectos de reforma electoral Y sabemos que en eso está trabajando La Secretaría General de la OEA Que incluso tiene un entendimiento con el gobierno Para preparar una propuesta de reforma electoral Darío Noticias En Noticias Salay Hacemos nuestro primer corte Ya regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguirse informando con nosotros A esta hora de la noche De hoy martes 12 de julio Del año 2019 Quiero saludar a esta hora A quienes se reportan con nosotros A Vilma Maradiaga Y su comentario Bendiciones a todos A Bar López Saludos para vos Y por estar en sintonía con nosotros También quiero hacerlo con Jerling Aguilar Dios los bendiga A todo el equipo A Jorge García Saludos desde España Reporta sintonía desde España Y también a Johanna Rodríguez Quien se reporta desde la Florida Continuando con las informaciones Ayer el gobierno conmemoró El décimo aniversario De la muerte De el exboxeador Alexis Arguello Sobre esto Tres representantes Y organismos internacionales De boxeo Rechazaron la invitación Para asistir a este evento La nota completa Vamos a leerla a continuación Mientras vemos Una fotografía De cómo fue ayer El ambiente De este evento Que se realizó En el Gimnasio Alexis Arguello Se trata De tres presidentes De organizaciones Internacionales De boxeo Que rechazaron La invitación Del gobierno de Nicaragua Hecha a través Del vicealcalde De Managua Enrique Armas Para asistir Al memorial De Alexis En el décimo aniversario De su muerte Fuentes De la crónica deportiva Dijeron que Mauricio Sulaimán Presidente De la asociación Mundial de boxeo Gilberto Mendoza Presidente Del consejo Mundial de boxeo Y Paco Valcárcel Presidente De la organización Mundial de boxeo Declinaron De asistir A este evento A Enrique Armas Le rechazaron La invitación A la ceremonia De diez años De la muerte De Alexis Arguello Arguello Los presidentes Como lo he mencionado Así lo anunció El periodista deportivo Miguel Mendoza El cronista Criticó A Enrique Armas Porque fue El maestro De ceremonia De este homenaje Al que asistió El presidente Daniel Ortega Y Rosario Murillo Por haber presentado Al excampeón Mundial de boxeo Rubén El Púaz Olivares Como el más Grande boxeador Mexicano De todos los tiempos Y como el atleta Azteca Más popular Quien además Estuvo muy activa En las redes sociales Fue Dora Arcuello La hija de Alexis Quien escribió En uno de sus mensajes Nadie me detendrá Así sea lo último Que haga Seguiré haciendo O denunciando El asesinato En manos Del dictador Ortega Las pruebas Ahí están El cuerpo Si presentaba Señales de violencia Donde demuestro La gran mentira Que hizo Ortega Declaraciones De Dora Arcuello Hija De Alexis Arcuello Y como ven En la fotografía También el presidente Ortega entró Con todo Y su Jeep Hasta este lugar Fuertemente escoltado A un gimnasio Casi vacío Donde únicamente Estaban Sus invitados Del partido Frente Sandinista Pero siempre Con este mismo tema Vamos a ver A continuación Declaraciones De Dora Arcuello Hija de Alexis Arcuello Quien critica A toda la cúpula Del FSLN Por considerar Esto como Un show Y no respetar La memoria De Alexis Arcuello Darío Noticias Esta es Las irregularidades Que quiero Que me demuestren Que me aclaren Yo no solo Estas fotos Tengo Tengo otras Muchas más Que yo sé Que si el pueblo De Nicaragua Las viera Se les caería El teatro De estar haciendo Conmemoraciones Y estar haciendo Los shows Que ustedes hacen Anualmente Pero si hay alguien En esta tierra Que va a dar la cara Por mi padre Voy a ser yo Y siempre Lo voy a manifestar Y siempre Se los voy a decir La sangre De mi padre No tiene precio Me estoy arriesgando Mucho Y no me importa Porque aquí No es el Alexis Que ustedes conocen Aquí yo estoy poniendo Mi vida A cambio De la verdad De mi padre No sé cuánto tiempo Me va a llevar Esta situación Pero quiero que sepan Que no voy a desistir No me importa Que Que me cierren puertas No me importa Que nadie Me diga Te vamos a atender Señora Mi integranera Usted Apoyó la versión De medicina legal Y usted también Es testigo De que ocultaron Esta evidencia ¿Por qué? Esto yo lo hago Con la fuerza De mi corazón Porque se trata De mi padre Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Por otra parte El gobierno De Daniel Ortega Ha perdido Un voto Para la obtención De préstamos Dentro Del Banco Centroamericano De integración económica Esto Tras la destitución Del hermano De Mauricio Funes Quien se encuentra Asilado En nuestro país La nota A continuación Mientras acompañamos Algunas fotografías De los actores De esta noticia Porque El Banco Centroamericano De integración económica Oficializó La destitución De Guillermo Enrique Funes Hermano Del expresidente Salvadoreño Mauricio Funes Quien se desempeñaba En el cargo De director Del BESI Desde hace Diez años Con la destitución El gobierno De Ortega Pierde un voto En la entidad Regional Para acceder A más préstamos Tomando en cuenta La posición De la nueva administración Del presidente Nayib Bukele Que ha condenado La represión Y las violaciones A los derechos humanos En Nicaragua Mediante una resolución Publicada El día de ayer Lunes El Banco Centroamericano De integración económica Explicó Que mediante votación Y si convocar A una reunión Los gobernadores De los países Fundadores Del BESI Decidieron Remover del cargo A Funes Quien como director Por El Salvador Devengaba un salario De 20 mil dólares Mensuales Desde el pasado 10 de junio Nayib Bukele Presidente de El Salvador Ordenó la remoción Del hermano De Mauricio Funes Quien se encuentra Asilado En nuestro país Esto Tras el beneficio Que le otorga El gobierno De Daniel Ortega Y de esta información Pasamos a la entrevista Que concedió La ex herrea Política Y activista Irlanda Jerez Quien se encuentra En Estados Unidos Y habló Para La Voce América Agregando Que la crisis Que atraviesa Nicaragua Es en este caso Una crisis Monumental Mayor detalle En la siguiente entrevista Darío Noticias En Nicaragua Se mantiene Un escenario De protesta En reclamo De un cambio político Una de las activistas De las calles De ese país Irlanda Jerez Viajó a Estados Unidos Tras ser liberada Después de más De 300 días De arresto Vamos a cumplir 15 meses De una insurrección Cívica Estamos ante una Crisis sociopolítica Monumental En la cual En la cual ha afectado Toda la parte Económica De todo el país Desempleo Masivo Jerez Odontóloga De profesión Denuncia que además De haber sido apresada Por el gobierno De su país Por protestar Fue objeto De violación De derechos humanos Tanto dentro Como fuera De la cárcel La activista Fue liberada En junio De este 2019 El mismo día Que se confiscaron Mi casa Un grupo De paramilitares Armados Aproximadamente 50 personas Golpearon a mi esposo Trabajadores Dentro de la casa Nuestra casa De habitación Con todo lo que había Ahí Toda la historia De nuestra vida Artículos personales Vehículos Animales Están secuestrados También Uno de los objetivos De su viaje A Estados Unidos Es reunirse Con la diáspora Nicaragüense Aunque apoya La ayuda De la comunidad Internacional Irlanda Jerez Reclama mayor contundencia La voz del pueblo Nicaragua Es solicitarle A los diferentes Organismos Internacionales A los diferentes Países De este continente Y de los otros continentes Todas las sanciones Todas las acciones Todas las medidas Posibles Para presionar Al régimen Darío Noticias Optimice su tiempo Ahora también Puede informarse Con nosotros Escuchando las noticias A través de un solo audio A través de la aplicación De WhatsApp Únicamente Tiene que enviar La palabra noticia Al 57 33 06 92 Y automáticamente Todos los días Le llegarán Las informaciones De Radio Darío Mediante un audio Que usted puede escuchar Dos veces al día Únicamente envíe La palabra noticia Al 57 33 06 92 Esto es Un servicio gratuito Hasta aquí Las informaciones De este día Gracias por habernos Acompañado Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89 3 Calidad que se escucha Darío Noticias Noticias Gracias.